Cordiales saludos amigos, amigas, gracias por acompañarnos, somos BBC Televisión Ponceña, aquí estamos en el Cantón Camilo Ponce Enríquez, y en esta mañana de viernes 28 de diciembre, cerrando una semana y prácticamente cerrando el año, cuando precisamente en la explanada del Cementerio General Ponceño, se va a dar inicio al simulacro para mantener la prevención primero, y luego un buen uso de los extintores, así controlar el fuego en cualquiera sea el imprevisto, y para esto pues, enhorabuena, está colaborando acá el Cuerpo de Bomberos Camilo Ponce Enríquez, vemos al Sargento Peña, dos acompañantes, ya un tanque o la mitad de un tanque con el fuego en su proporción mayor, y aquí van los indicativos, es el control y la prevención para el buen uso de la pirotecnia, justamente en estas festividades de Navidad que ya pasó, y lo que se aproxima, el festejo, ese regocijo por el 31 de diciembre, este lunes 31, habrá manipulación de la pirotecnia, y para todo esto, aquí precisamente, la prevención, el eslogan viejo y conocido, prevenir siempre, mejor, antes que lamentar. Le escuchamos al delegado del Cuerpo de Bomberos Ponce Enríquez. La manera de utilizarlo, pues, esto va a estar, como lo dije, a una altura de un metro y medio, supongamos que lo necesitamos utilizar en ese tanque, vamos, nosotros lo descolgamos de donde lo tenemos, no es que allá vamos a romper el seguro, no, el seguro lo vamos a romper a una distancia prudente, unos dos o tres metros, supongamos que era ahí, lo vengo tranquilamente, lo transporto desde la parte de abajo, esto es la manija de transporte. Una preguntita, si le puedo interrumpir la traducción, este, por qué, por qué razones a un metro y medio de alto, y no en la superficie de la tierra, así, para poderlo copiar más rápido, o sea, ese es mi... Es que, el problema es que hay artefactos, cosas, por descuido alguna vez va y en el apuro deja tapando, o si no viene un niño le va a accionar, es más que todo sobre eso, por el descuido de los niños, hay gente que es imprudente, va a estar los tocando, se lo recomienda que esté a una altura de un metro y medio, a una altura de un metro y medio cualquiera es accesible. Entonces, ya llegamos a unos dos metros, vemos que está el fuego, rompemos, retiramos, ahora sí, lo que tenemos que tener en cuenta es la dirección del viento. Nosotros vemos ya la llama, la llama está por allá, yéndose, ¿sí? Entonces, quiere decir que el viento está soplando, ya, ya cambió de lado, entonces, el viento está soplando para acá. Siempre vamos a trabajar con el viento a nuestras espaldas, porque lo que vamos a sacar de acá, ¿qué va a hacer? Esto es un estitor de polvo. Entonces, ¿qué es lo que va a salir acá? Polvo. Y si usted está en contra del viento, todo eso se va a regresar contra usted. Entonces, siempre va a trabajar con el viento a favor suyo. La utilización fue, trabajar a favor del viento, hacerlo de esta manera. De izquierda, a derecha, desde arriba, hacia abajo. A medida que la llama se va bajando, usted va a ir bajando. Pero, sin dejar de presionar acá. Desde el momento que usted hace esto, 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 va a perder fuerza acá. Va a perder la presión necesaria. Ya, estas son las recomendaciones, pues, habrá puntos que no se los pueda combatir de un lado, habrá que irse dando la vuelta. Buscando la manera de combatir ese pequeño fuego que está... Aún que de la punta de acá no la pueda combatir, me doy la vuelta y lo combate. ¿Sí? ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues, yo le dije que los componentes del fuego son tres, oxígeno, calor y combustible. Para utilizar el polvo, lo que vamos a conseguir es desplazar el oxígeno a un lado. Al momento que ya eliminamos el oxígeno de esa zona, el fuego se va a desaparecer. ¿Sí? No sé si alguien quiere hacer la práctica en este momento. Yo, yo, yo. ¿Ya? ¿Sí o no? A ver, lo que debería hacer es ello, pero ya, yo voy. Un poco de la distancia, unos tres metros, reportándolo de la parte de abajo. Se viene de la primera práctica para controlar el fuego. Colabora la jefe política, economista Ivonne Lady Jepes. Aquí en la explanada del cementerio de Camilo Ponce Enríquez, es el simulacro para evitar imprevistos con la pirotecnia que comenzó de pronto por Navidad, el pasado martes 25, antes incluso la noche del lunes 24. Y desde hoy en adelante, viernes 28, sábado 29, domingo 30, lunes 31, Bueno, la pirotecnia tomará fuerza ese momento para despedir el año de pronto, celebrarlo con el encendido de un petardo, un diablillo, un tumbacasa, bueno, tantos nombres a estos productos. Y en este instante, el fuego controlado. En este instante preciso, el fuego controlado, participando la jefe política, Lady Jepes. Bien, le invitamos al diálogo, qué importante, le invitamos al diálogo, qué importante y oportuna esta intervención. Claro, es prevención y mejor estar prevenido antes que lamento, como bien dice el refrán, jefe política, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar aquí y estar siempre pendiente de todas las actividades que se realizan las instituciones aquí en Ponce Enríquez. Bueno, aquí nos encontramos en un simulacro para los compañeros que se encuentran aquí expendiendo estos juegos pirotécnicos. Bueno, a pesar de que nosotros nos encontramos en una campaña de no más pirotecnia, pero hay que reconocer que igual se sigue expendiendo, ¿no? Pero hemos tratado que en Ponce Enríquez sea de una manera controlada, se le ha asignado un puesto adecuado, una ubicación adecuada a los comerciantes donde no estén cerca de edificios o donde se pueda expandir tal vez algún perjuicio a alguien, ¿no? Entonces se ha hecho aquí, que es en el cementerio, aquí se va a vender y ahora se está haciendo un simulacro con el cuerpo de bomberos, con los compañeros comerciantes, para que ellos puedan saber cómo podrían controlar un evento de estos si tal caso se diera, pero esperemos que no porque ellos están capacitados, ha venido aquí el mayor Ávila de Fuerzas Armadas, ha dado la respectiva capacitación y finalizamos con el cuerpo bomberos. Qué bueno. ¿Alguna que otra novedad en estos días cuando se aproxima el feriado? Claro, bueno, incentivamos a los comerciantes y a los padres también que por favor no dejen manipular pirotecnia a los niños. Los niños no saben cómo hacerlo, ni aún así enseñándolo, esto es un producto muy delicado que le puede marcar la vida a un niño de aquí para toda la vida. Entonces encomiamos a que no se dé esto y también, bueno, estamos en los respectivos controles, Policía Nacional, Comisaría de Control de Venta de Pirotecnia y también los operativos correspondientes. Encomiamos a la ciudadanía, que haga las respectivas denuncias, a la Policía Nacional sí tal vez encuentran donde se estén expendiendo pirotecnia y no estén de una manera autorizada. Gracias, que se disfrute el fin de semana que inicia y un venturoso 2019. Que tengan un feliz año, un venturoso año 2019 en unión de toda su familia. Muchísimas gracias a la jefe política del cantón Camilo Ponce Enríquez, economista Ivón Leydi Yepes. Vamos a invitar al amigo Morocho al diálogo. Don Víctor, importante de pronto tener la intervención. Fue el segundo en controlar el fuego, claro, este simulacro que ayuda precisamente para ustedes estar al tanto en cuanto a cualquiera sea el imprevisto en estas próximas horas, cuando se aproxima el fin de año. Bienvenido, don Víctor Morocho. Bueno, darle las gracias y saludar a toda la población de Ponce Enríquez y a sus pueblos aledaños. Bueno, sí es bueno esto que nos hayan enseñado, dando una demostración para poder en un caso de emergencia también nosotros poder realizar también esto. Dios quiera que no suceda con ningún habitante de aquí de Camilo Ponce Enríquez. Y pienso que esto año a año se debería de dar haciendo y créanme lo que a veces no todo lo que dicen es sea malo. O sea, yo sé que uno debe de tener un cuidado en las cosas y pedir a aquel padre de familia que le compre al niño que le vaya a dar. Que se percate bien de que vayan a utilizar esto de buena manera, que no vayan a estar utilizándolo de mala manera, por precaución, para no después tener inconvenientes de que al niño le pueda pasar algo. Don Víctor, más que los preparativos, ¿cómo están los cuidados? ¿Cómo está la prevención misma por parte de ustedes en cada uno de los locales, en cada uno de los puestos, las carpas donde están ya a disposición del público, la pirotecnia? Bueno, nos hemos preparado ya semanas atrás, que nos han dado los cuerpos de bomberos, comisarías, municipal, gestión de riesgos. Y a cada uno de nosotros se nos ha pedido que tengamos un extintor de 10 libras, del cual todos tenemos ahorita aquí. Entonces, como estamos todos capacitados, sabemos todas las recomendaciones que se nos han dado y las cuales vamos a ponerlos en práctica en un 100% para que toda la comunidad se sienta segura que aquí en Camilo Ponce Enríquez la pirotecnia es segura. ¿Obligatorio el extintor entonces? Sí, totalmente obligatorio y estoy de acuerdo. En cuanto al público, ¿qué se le comunica? ¿Cuál es el horario de atención? ¿Cómo está llegando? Aquí el horario de atención que comenzamos desde ayer, estamos nosotros desde 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche que nosotros vencimos. Porque aquí, inclusive, vamos a pernotar aquí, es decir, nos vamos a dormir aquí porque no podemos llevar los productos a nuestros hogares ni a ningún otro lado. Si aquí lo traemos, aquí lo dejamos. Será bueno contar con el control de la Policía Nacional, no faltará algún romista. Está en horas de la noche y también en las mismas madrugadas cuando van a pernotar acá. Sí, eso justamente estábamos pidiéndole a la Policía que por favor nos ayude con los respectivos operativos, con las respectivas visitas así, más seguido, por cuestiones de estos señores de aquí que pernotan aquí en el cementerio. Entonces, queremos ver un poquito de seguridad porque nos sentimos de verdad, de verdad inseguros porque estos señores consumen harta droga y de repente no se les vaya a ocurrir alguna cosa, venirlos ya. Así es porque nos quedamos aquí hasta altas horas de la noche. Víctor, estamos con BBC Televisión Ponceña. Aprovechamos el momento para preguntar, bueno, ¿qué se ofrece al público en cuanto a los productos de la pirotecnia cuando se aproxima ya la quema del monigote de pronto, la quema de un año, 2018? 2018, bueno, regular, adverso, situaciones diferentes para cada ponceño, cada ponceña. Cuéntenos, ¿cómo estamos con los precios? ¿Qué se ofrece? Bueno, aquí ofrecemos desde todo punto de vista todos los productos que vendemos para pequeños, para medianos y para la mayoría para los adultos, ¿no? Hay juegos inofensivos ahí, por ejemplo, el pospos que se puede utilizar un niño, ¿no? Pero tratemos de no dar siempre a las criaturas, ¿no? Y tenemos aquí de diferentes precios, tenemos desde 5, 10, 25, 50, un dólar. ¿Centavos, no? Claro, todo va en centavos de dólar, o sea, al alcance para todos los bolsillos de cada uno. ¿Qué es lo que más pide el público? Sí. ¿Qué es lo que más pide el público? Lo que más pide aquí el público son ese pospos, a veces juegan esos fósforos chinos, esas metralletas. Yo sé que eso, si se lo utiliza de una buena manera, no es tan perjudicial como muchos piensan y dicen. Por eso debemos, digo, de dar a una persona, a un chico, que vaya a utilizarlo y decirle de buena manera. Para la foto, don Víctor, muchas gracias, muy amables éxitos en este feriado, un buen fin de año y un excelente 2019. A ustedes muchas gracias por esta cobertura y agradecerle a BBC Dolores, muchísimas gracias. Gracias, muy amable, muy gentil. Y aquí BBC Televisión Conseña, una foto con entidades públicas, servaturas políticas, comisaría nacional de policía, comisaría municipal, cuerpo de bomberos. También vemos acá a los amigos que están dispuestos ya a la venta de la pirotecnia para la quema del monigote 2000-2018. Señoras y señores, don Patricio Busca, algún mensaje en la parte final de BBC Televisión Conseña, bienvenido. ¿Cómo está, Miltiño y BBC? Dice, no, todo bien, estamos contentos también por este simulacro que se hizo y todo eso, pero entonces nosotros, toda la ciudadanía ponseña, le invitamos para que vengan, disfruten de fuegos pirotécnicos autorizados de las Fuerzas Armadas, todos buenos precios, baratos y realmente para que no puedan viajar a Machala ni Guayaquil, simplemente los compren acá porque realmente tenemos con permisos y todo, buenos fuegos pirotécnicos y excelentes precios. Aquí en la explanada del cementerio general de Ponce Enrique, buenos precios y de todos los colores. De todos los colores, de todos, tenemos tortas desde 19 tiros hasta 730 tiros, todo con permisos, todo, todo, ningún problema. Buen fin de semana, buen año que se lo queme este 2018 y un buen trozo 2019, don Patricio Busca. Gracias, gracias y también deseando un feliz año para todos ustedes y que todo salga bien en este fin de año y recibirlo con lo mejor que se puede hacer. Muy amable, muy gentil por sus deseos. Ese vereplácito de parte de nuestras señoras y señores en compromiso con la comunidad BBC Televisión Ponceña desde el cementerio general de Ponce Enriquez, con este simulacro para el buen uso, el buen manejo, la venta también de la pirotecnia cuando se aproxima la quema del monigote este próximo lunes 31. Hasta una próxima oportunidad en compromiso con nuestra comunidad.